Mi banco presenta, tu registro de inventarios. Pedro, hola, dame un kilo de pasas. Hola Alicia, claro, te atiendo al toque. Uy, Alicia, no me había dado cuenta que se me había terminado. Pedro, así estás perdiendo venta. Eso también me pasaba antes. Incluso tenía que botar productos porque caducaban. Hasta que empecé a gestionar mi stock de inventarios. Pienso que eso también te podría ayudar. ¿Gestionar mi stock de inventarios? ¿Cómo así? Cuando gestionas tu stock, te aseguras de tener suficiente mercadería en función a lo que vendes, llevando un registro de la mercadería próxima a vencer y comprando solo lo que necesitas. Antes me pasaba que compraba lo que creía que me faltaba y a veces compraba mucho de algunos productos y me terminaban faltando otros. Alicia, eso me pasa muchas veces a mí. ¿Cómo puedo gestionar mi stock? No es nada complicado. Solo debes tener claro tres cosas. Primero, que la mercadería más antigua de tu negocio debe ser la primera en venderse, sobre todo cuando tienes productos de rápido vencimiento como el yogurt o los huevos. Segundo, debes conocer en qué meses vendes más cantidad o menos cantidad de tus productos. Así puedes gestionar mejor tus compras. Por ejemplo, si ya llega el verano, de seguro vas a vender más bebidas como el yogurt o gaseosas. Tercero y más importante es que cuentes con un registro de tu stock de productos o inventario donde ingreses las compras y ventas de mercadería. Así podrás conocer la cantidad de mercadería que tienes de cada producto. Alicia, a mí también se me han vencido algunos productos a veces y he tenido que votarlos. Explícame, ¿qué debe tener el registro? Yo antes llevaba un registro manual en Excel en mi computadora, donde iba anotando los ingresos y salidas de mercadería, es decir, cuando la compras y vendes. Ahora estoy probando un aplicativo donde voy a poder registrar todo desde mi celular. ¡Tú sí sabes, Alicia! ¡Claro! Además me ayuda a controlar si mis vendedores están registrando todo lo que venden en las tiendas. A veces, en las mañanas, cuando abro la tienda, tomo una mercadería y cuento la cantidad. Luego, al cierre del día, vuelvo a contar para saber cuánto han vendido y verifico con el número de productos que figuran en mi registro de ventas. Ahí puedo ver si anotaron todo lo vendido, si algunos de ellos no están realizando bien su trabajo o incluso llevándose mercadería. ¡Qué bravo, Alicia! ¿Tú crees que yo pueda tener un registro de inventarios y empezar a programar bien mis compras para que no me falte ningún tipo de producto? ¡Claro, Pedro! Te voy a pasar el sistema que manejo y recuerda que debes actualizar tu registro todos los días. ¡Gracias, Alicia! ¡Lo voy a hacer! Y vas a ver que la próxima vez que vengas a comprar algo, lo voy a tener. ¿Y tú ya lo estás haciendo? ¡Mi banco!